En realidad, camaradas, como estamos siempre compartiendo aquí dentro de lo que es el movimiento Espiral, Espiral Colectiva Alí Primera, siempre estamos conversando sobre el quehacer nacional por mejorar la calidad de vida, mejorar el buen vivir, para lograr la equidad, la igualdad en Venezuela. Aquí no hay distinción entre que si somos chavistas o no somos chavistas, se está tratando de la revolución y la revolución es cambio, la revolución es amor, la revolución es trabajo y ese trabajo conjunto hacia la unidad comunitaria, hacia la unidad del proceso socialista que estamos construyendo, parte de respetar los derechos humanos.